Soy un soñador. De pequeño quería dedicarme al cine y desde entonces he luchado todo lo que he podido y sigo haciéndolo para dedicarme a lo que me gusta. Desde que tengo uso de razón prácticamente, los animales siempre me habían gustado y cuando vi a los dinosaurios moviéndose dije esto ya lo tiene todo. Decidí pues dedicarme a la animación por ordenador que es lo que hacemos ahora mismo. Me concedieron una beca talentia para poder ir a estudiar animación a Canadá, la experiencia más productiva de toda mi vida. Allí pues aprendí de los mejores, en la escuela había profesores que eran de Pixar, que eran de Disney. Yo hice el máster de animación clásica, todo lo que había soñado a lo largo de mi vida. Me seleccionaron para la muestra de jóvenes talentos en Los Ángeles en 2012, eso fue un honor tremendo. Me volví en cuanto a terminar, poco de terminar, decidí venirme y empecé desde cero aquí. Hicimos un acuerdo con Toon Boom Harmony, que es el software más especializado de animación dan clásica, para trabajar en producciones que tuviesen ese software. Y gracias a ese acuerdo entramos en la producción de Jerónimo Stilton, que es una serie de producción internacional, se emite en más de 150 países. Está coproducida entre Italia y Francia. Y al final le encontró también el Gusanillo, eso de emprender, eso de ser empresario, es vivir un sueño que a veces cuesta asimilarlo, porque hacer esto es muy complicado. El darte cuenta de que lo estás haciendo y que lo estás consiguiendo, no hay mayor satisfacción que esa. Ahora estamos a punto de entrar en nuestra primera película. Paralelamente empezamos a desarrollar una serie preescolar, se llama Flami el flamenco, que ahora mismo estamos desarrollando el episodio piloto. Son muchas horas, son mucha paciencia, que hacen muchos dibujos para un pequeño movimiento. Pocas cosas me han costado poco, trabajo. Hay que lucharlo todo y pelearlo mucho. Me veo en el sitio que queremos, que es produciendo nuestras propias producciones. Nuestra producción llegue a tele. El sueño sería con Steven Spielberg.